Las experiencias creadoras nos pueden ayudar a enfrentarnos al futuro porque nos permite reflexionar y emocionarnos juntos. Una forma de que la sociedad se conozca mejor a sí misma, una forma de celebrar la vida. Los creadores proponen a la sociedad nuevas visiones de lo que somos y nos ofrece caminos diferentes a la hora de vivir nuestras vidas. Cualquier persona que visite el espacio y pueda ser partícipe de una experiencia creativa generando una reflexión de forma colectiva. La vida son experiencias de las que se nutre el arte para generar una experiencia posterior única que en realidad lo que está haciendo es celebrar la vida. Descubre la sección futuro durante Arco Madrid 2018. Descubre la sección futuro durante Arco Madrid